...beneficiario, gerenciando esa supuesta ayuda. Carlitos Regazzoni, formalmente, buenas tardes. ¿Cómo está, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Es cierto que el trastorno del sueño puede, eventualmente, predecir el Parkinson? Me gusta, como vos, característicamente esa mesura que le pones a las noticias, porque enseguida adivinas el impacto que podría tener. Es muy difícil científicamente afirmar que un trastorno del sueño, que es algo tan común, prediga la ocurrencia de una enfermedad que es relativamente muy poco frecuente, como es el caso del Parkinson, no así el Parkinsonismo. Pero hay indicios de que las personas que terminan desarrollando Parkinson tuvieron antecedentes de trastornos de sueño. Pero esto es un abismo que hay siempre entre la investigación científica y la realidad médica. Entonces, digo, para que no todas las personas que no pueden dormir a la noche piensen que van a tener Parkinson, casi ninguna va a tener Parkinson. Porque el Parkinson es una enfermedad relativamente infrecuente para la cual hoy no hay un predictor más que cuando se instala la enfermedad. Es una enfermedad que ustedes recuerdan, porque lo hablamos hace poco, Paulino, a raíz de un periodista que sufre la enfermedad. Lamentablemente, empieza generalmente más en varones de mujeres a edad temprana y combina rigidez. La persona le cuesta moverse, se siente como abarrotado, con temblor, un temblor muy característico, un temblor de reposo y con trastornos de la marcha. La enfermedad es progresiva, pero hoy hay dos noticias. La primera, que tiene un tratamiento farmacológico bueno y la segunda, que se están avanzando enormemente en el tratamiento. Esto para bajar el miedo por el Parkinson. Lo que pasa es que sí es interesante dormir. Es algo muy importante. Y por eso la producción preparó una serie de placas, y yo creo que justo a esta hora hablar de que es bueno dormir no es algo muy saludable, porque todos queremos una pequeña siesta a esta hora que, por otro lado, es muy saludable. ¿En serio es saludable la siesta? Sí, es muy saludable. Él tenía contraindicaciones, de muchos que decían no, no es lo mejor. No, no, 10 a 15 minutos de... Sí, 15, bueno, depende, ¿no? 10 a 15. No voy a decir en Santiago del Estero, donde mi mujer, que la siesta tiene que ser de 15 minutos porque no vuelvo a entrar a la provincia. No, depende de los lugares, la cultura. Es decir, lo que sí es bueno, no sobrepasarse en las horas totales de sueño. Y por eso se sabe que una persona joven, por ejemplo, entre 14 y 17 años, debería dormir entre 8 y 10 horas. Una persona que tiene, a partir de... Una persona que está entre 18 y 25 años baja un poco la cantidad de horas, entre 7 y 9. A partir de los 26 años se estabiliza alrededor de las 8 horas y más de 65 años, también 8 horas, incluso se puede dormir un poco menos. La realidad es que hay gente que puede dormir menos horas, pero es algo medio constitucional. De hecho, la ciencia ha encontrado que hay personas que duermen menos horas constitutivamente que el resto. Hay un cierto factor genético, pero son fenómenos poligénicos, o sea, no es un solo género que lo determina, pero lo habría. Hay animales que duermen meses y otros que duermen 2 horas por día, como el caballo. El ser humano necesita aproximadamente 8 horas, pero hay personas que duermen 4 horas. Y también eso se puede lograr con entrenamiento. O sea, uno puede, se los digo por experiencia, después de tantas horas de guardia, uno puede entrenarse a bajar la cantidad de horas que duerme y eso lo que hace es que tenga sueño todo el día. La realidad, porque la recomendación médica es que todos descansemos bien. El cerebro es una función tan importante como estar despierto y estar dormido. Incluso, les voy a dar un dato duro, no dormir mucho, o sea, no dormir las horas que hay que dormir, suele asociarse a caída de la expectativa de vida y aumento de la frecuencia de enfermedad cardiovascular seria y muerte por infarto. Es un predictor. No descansar no es gratis. Teníamos que descansar bien. ¿Y cuando uno duerme entrecortado, Doc? ¿Que no lluega al sueño profundo? ¿Eso voy? Claro, ahí convendría ser la consulta a veces, porque hay varias causas, ¿no? Quiero decir, las personas que duermen 5 horas a la noche y después 2 horas a la tarde, porque... No, si juntó las 7 horas por día, está... Por su trabajo, es decir. Claro, claro. No, no, eso está bien. El punto es que hay que ver cómo está funcionando esa persona, porque a veces las personas tienen mucho estrés, Paulino. Por ejemplo, pensemos en un policía, que nadie piensa, en un enfermero, que nadie piensa en el mal sueño que tienen, lo mal que duermen, gracias a las inéditas condiciones laborales que se les imponen, porque seguir pretendiendo que un médico esté 24 horas despierto, no tiene sentido en la vida moderna, puede generar mucho estrés y esa persona puede tener signos clínicos de estrés y eso es malo para su salud. Pero en línea con la pregunta, Paulino, digo, ¿es acumulativo? Si yo tengo que dormir 8 horas. No, qué buena pregunta esa, Eleonora. Es muy buena pregunta. Ahora, se ha visto, primero, el no dormir empieza a tener trastornos psicológicos y después cardiovasculares. Correcto. De hecho, el caso más largo de una persona que no durmió, creo que no durmió casi 9 días, fue un concurso que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos para juntar fondos y la persona, la promesa era que iba a estar despierta hasta que se juntase dinero. Al final la persona tenía síntomas psicóticos. Ahora, durmió 9 horas y se levantó como nuevo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Solamente con 9 horas? Mamita. Y hay varios experimentos similares de experiencias. Es un lindo tema para charlar un día con un experto en sueño porque es uno de los temas, les reitero, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Así que... Dormir bien tiene buenas consecuencias y dormir mal tiene impacto negativo. Te lo voy a decir al revés. Dormir bien te hace vivir bien un tercio de tu vida. Sí, mientras dormís. ¿Por qué dormís bien? Está bien. Escuchame, estamos nos diciendo el tema medicamentos, precios. Elio, hagamos un punteo de aquello que prometimos en el arranque del programa. Dale, porque recién lo anticipaba Diego Leuen al finalizar esta reunión del presidente con Batakis y Martín Pollera. La Unión Argentina de Salud, que nuclea las entidades de medicina privada, agarró un grupo de 25 medicamentos básicos, remedios básicos, y dijo, bueno, de estos 14 medicamentos subieron más que la inflación. Es decir, casi el 60% subió más que la inflación. Tenemos el listado para contar y apoyarnos en el DOC, por supuesto, para que nos cuente, bueno, cuán importantes son cada uno de estos. En primer lugar, los anticonceptivos, un 8,2% de aumento. Siempre estamos hablando del mes de junio. La Levotiroxina, que es para la tiroides, DOC, 7,9% de aumento. Broncodilatadores, que se utilizan en pacientes con casos de asma, 7,7% de aumento. ¿Todo esto en julio? En junio. Junio, perdón. Claro. En junio, ibuprofeno. Este es muy utilizado. No sé si está bien utilizarlo tanto, pero se utiliza mucho. 7,6% de aumento. Y alparazolam, que es para la ansiedad, 7,5% de aumento. Sí. Sí, mira, mientras vos me comentabas, lo leía el informe. Sí. La Unión Argentina de Salud, los medicamentos para ellos son un costo, porque ellos financian los medicamentos. A los socios de las prepagas y algunas obras sociales y cooperativas. La realidad es que, ahora, para el que pone el precio del medicamento, que es la farmacia y el farmacéutico, y es la industria farmacéutica, ellos tienen que, digamos, el mercado de medicamentos es mucho más grande. 40% del medicamento lo compra el PAMI. Y el PAMI tiene un precio especial. Entonces, lo que dicen los laboratorios es que los medicamentos aumentaron por debajo de la inflación cuando se cuenta el precio especial que tiene el PAMI, que es 40% del mercado. Sí. De todos modos, a favor de lo que vos decías recién, Heronora, el informe de la Unión Argentina de Salud, lo que está advirtiendo, sobre todo, es el aumento que están teniendo los financiadores de los medicamentos que se llaman de alto costo y baja incidencia. Son medicamentos que se utilizan muy poco en pacientes muy específicos y que pueden llegar a costar 100.000, 200.000 dólares un tratamiento, e incluso más caros. Eso está poniendo en crisis todo el sistema financiador, íntegro. Sí. Y es un tema muy delicado, porque algunos de ellos son milagrosos. Son tratamientos impresionantes del efecto que tienen. Y otros no tanto. Y otros no, definitivamente. Y hay todo un mundo que un día, si quieren, lo conversamos mucho, porque piensen ustedes que es un problema de Estado en Estados Unidos. Definitivamente. Uno de cada cinco americanos no puede comprar los remedios. ¿Uno de cada cinco? Sí. Doc, como siempre, gracias. Dejamos ahí el interrogante para la próxima. Pero está en línea Daniel Amoroso, que es ex elegidor porteño, coordinador nacional del partido.